Buenas tardes, amados hermanos y hermanas, en el Señor, Good afternoon, my Lord, brothers and sisters in the Lord. Bienvenidos a la celebración de la Misa Dominical en la Parroquia de la Anunciación, Capilla del Espíritu Santo. Bienvenidos a la celebración de la Misa Dominical en la Parroquia de la Anunciación de la Parroquia de la Espíritu Santo. Les recordamos, hermanos, que en tiempos de COVID no se está pasando la canasta de la colecta en el momento del ofertorio por medidas preventivas del contagio. A la entrada de la capilla se encuentra una canasta en la que puede depositar su ofrenda para la Misa de hoy. Si no tuvo la oportunidad de depositar su ofrenda al llegar, puede hacerlo al salir de la capilla. Al finalizar la Misa, y gracias por su corresponsabilidad personal para con su parroquia. Al compartir su tiempo, tesoro y talento como miembro del Pueblo Santo de Dios. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Hoy finalizamos el año litúrgico. Jesucristo es la síntese de nuestra fe. Él es la manifestación plena del reino de Dios, hecho servicio al hombre. Por eso, hoy somos invitados por la Palabra de Dios nuevamente a servirnos. Pues debemos confrontar nuestra vida con el testimonio de Cristo. Seremos juzgados según la medida de nuestro amor servicial al pródigo. Pero no temamos, nuestro ejemplo supremo es nuestro Rey, nuestro Cristo Rey. Él se dio por entero en servicio a sus hermanos hasta morir en la cruz y resucitar para darnos vida. Él continúa dándose por nosotros en cada Eucaristía. En Él encontramos nuestra inspiración y nuestro gozo. Celebremos la presencia fiel del Divino Rey y Señor Jesucristo. ¡Que viva nuestro Cristo Rey! Amén. Amén. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas en el Señor. Nos reunimos de nuevo para celebrar la Santa Eferestía cuando finalizamos el año litúrgico. Terminamos el año. Nosotros los católicos somos, como se dice, alegres porque tenemos dos fines de año y dos comienzos de año. Hoy termina nuestro año litúrgico A, el año de San Mateo. En la semana que viene comienza el año litúrgico B, el año de San Marcos. Así que celebremos con alegría, lo celebramos con compa porque celebramos a Jesucristo, Rey y Señor del Universo. Y estamos aquí nuevamente cada domingo para ofrecerle nuestras vidas. Y el COVID nos ha dado duro de nuevo. Está atacando el COVID y hay muchos que tenemos miedo. Y por supuesto, a los hispanos nos ha dado duro en la comunidad aquí, en nuestra misa en español. Pero seguimos hacia adelante porque el Señor Divino Médico de la Santa está con nosotros. Y no le tenemos miedo al COVID, no le tenemos miedo al demonio, no le tenemos miedo a nada porque Cristo y nosotros mayoría aplastamos. Y comenzamos esta Eucaristía que la ofrecemos por el descanso eterno de la hermana Gloria aquí, su mamá, fundadora Rosado. Fundadora porque fundó una familia, ¿verdad? De muchos hijos. Le damos gracias al Señor por eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos, de todo corazón, sabiendo que el Señor reina, en medio de nosotros recolgamos con esperanza nuestros pecados. Sabiendo que en el Señor hay perdón y misericordia infinita. Señor Jesús, tú que viniste a congregar a las naciones en la paz del Reino de Dios, Señor de en piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad, Cristo de en piedad. Señor Jesús, tú que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo, Señor de en piedad. Señor de en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Como pueblo de Dios, que se regocija en su Rey y Señor, decimos todos, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te enviagas a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a mí de nuestras suplicaciones. Tú que estás sentado, a Dios del Padre, te enviagas a nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú eres Señor, sólo tú antes, según Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo es tu Hijo, que contigo vive y reina de la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, amados, hermanos y hermanas. Escuchemos la santa palabra de Dios. Primera lectura, ovejas mía, sepan que yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Así dice el Señor Dios, yo mismo cuidaré de mis ovejas, y las vigilaré como un pastor vigila a su rebaño. Cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así yo también visitaré las mías, y las sacaré de todos los lugares donde se habían dispersado en el día de nubes y tinieblas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas, y las haré descansado, dice el Señor Dios. Buscaré la oveja enverdida, traeré a la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré a la enferma, y cuidaré la que está gorda y robusta. Las apacentaré a todas con justicia, y cuando a usted, ovejas mías, sepan que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y chivo, palabra de Dios. El amado, Señor. Salud, la consolidad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hacen recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mi fuerza, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unyes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura, entregará a Dios, Padre, el reino, y Dios será todo en todos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, Cristo resucitó de entre los muertos, y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios. El primero de los que duermen es que la muerte vino por un hombre, y por eso también la resurrección de los muertos viene por medio de un hombre. Todos mueren por ser de Adán, y todos también recibirán la vida por ser de Cristo. Pero cada uno a su tiempo, pero cada uno a su tiempo, a la cabeza, Cristo. Enseguida lo que sea de Cristo, cuando Él venga, luego vendrá el fin. Y cuando Cristo estrella a Dios, Padre, el reino, después de haber destruido toda grandeza, dominio, podrío, enemigos, porque Él tiene que reinar. Hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos, el último enemigo destruido será la muerte. Y cuando todo le esté sometido, el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todas las cosas, y en adelante será Dios en todo. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor, ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. ¡Gracias, Señor! Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús, a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso, delante de Él se reunirán todas las naciones, y como el Pastor separa las ovejas de los machos cabridos, así también lo hará Él, separará a unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabridos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los que están a la derecha, bendecidos por mi Padre, vengan a tomar posesión del Rey que está preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la casa y me fueron a ver, entonces el bueno preguntará, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, o enfermo, o en la casa y te fuimos a ver, Él responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo, al mismo tiempo dirá a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno, que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron, Aquellos preguntarán también, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos, el Rey les responderá, en verdad les digo, que siempre que no lo hicieron, con alguno de estos hermanos míos pequeñuelos, conmigo no lo hicieron, y estos irán en suplicio eterno, y los muertos en la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, pues recibimos noticias de que aparentemente el COVID está haciendo de nuevo incremento en el Estado, en otro Estado, vamos a seguir pidiendo, porque la fuerza lo puede todo, nosotros creemos en un Dios que lo puede todo, que es médico de los cuerpos y de las almas, y el COVID llegará a su fin algún día. Y sabemos que hay una vacuna, sabemos que por lo menos hay esperanza a la vuelta de la esquina, así que no desesperen, no sabemos si la semana que viene nos vamos a reunir, pero si acaso no nos reunimos, sepan que ustedes pueden ver la celebración en su casa, por la página de Facebook, por la página de la parroquia, que tenemos a Mikey, que vamos a felicitar al final del año, por ese generoso postulado que durante el año hace, junto con su esposa, sirviendo el cantador al Señor aquí, y este hermanito que también con su mamá ha venido últimamente, y a Doña Victoria, y aquí a todos los lectores de la parroquia, gracias por el servicio del Señor tan generoso que ustedes ofrecen para todos los hermanos presentes. Así que, hoy, mientras celebramos la fiesta de Cristo Rey, nosotros decimos, aquí estamos, para darle gloria a nuestro Rey, por encima del COVID, por encima de cualquier enfermedad, como soldados de Cristo, estamos aquí presentes, para decir, viva Cristo Rey, como decía el Beato, Padre Miguel Pro, que algún día localizará el Santo, que murió dando la gloria a Cristo Rey, viva Cristo Rey, que era un joven padre jesuita, que murió a los treinta y tantos años en México, como mártir, proclamando su fe en público, frente a aquellos que querían suprimir la fe cristiana, la fe católica, y no pudieron, ¿saben por qué? Porque nadie puede hacer eso. Lo he tratado de hacer mucho en la reunión de la historia. En 1925, el Papa Pío XI, tuvo que escribir una encíclica, y estableció la solidaridad de Cristo Rey, que celebramos hoy. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Después de tantos siglos, el Papa establece esta solidaridad. Todos sabíamos que Cristo es Rey. No hace falta énfasis en eso, pero hay algunos señores de la tierra, que no lo creen. Que ellos creen que son los dioses. Que ellos creen que no son los señores. Que ellos se creen que son los sheriff, los sheriff del pueblo, ¿verdad que sí? Y el Papa les dijo a ellos, espérate un momentito, espérate un momentito muchachos. Eso no funciona así. ¿Ustedes saben quién es el sheriff del pueblo? El sheriff del pueblo es Cristo. Cristo es el Señor y Rey de la historia. Ustedes no mandan ni Papa. Cristo es el Señor de los corazones. Ante Cristo todos tenemos que arrodillarnos, y servir. Si ustedes no quieren servir a Cristo, pues ustedes están mal. ¿Y por qué era eso? Porque en ese momento, a principios del siglo XX, pues estaba levantándose los que conocemos como los regímenes opresores. Que todos tienen una raíz, el marxismo. La teoría de Carmel, de que el Estado es el que tiene que tener posesión de la persona, y mandar y obligar a la persona, y dirigir a la persona. Y esa es la madre, el marxismo es la madre del socialismo, del comunismo, del totalitarismo, del fascismo. ¿Cuántas personas no han muerto? ¿Cuántos no han sido sacrificados? En Rusia, en Italia, en Alemania, en Europa, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y todavía tenemos ese espíritu tenebroso y diabólico del socialismo que se quiere meter en nuestra sociedad. Lo tenemos ahí cerca en Cuba. Miren cómo Cuba está, bendito, con tanta gente pobre ahí, y no pueden progresar, porque el Estado tiene el dominio y el poder. Y en China, que el gobierno manda hasta quienes van a ser los curas y los obispos. Y se le meten en la iglesia a los curas, a los padres, se le meten en la iglesia, a las catedrales, a los obispos, se le meten a los conventos, a las monjas, y las sacan a los conventos. Ese es el comunismo diabólico. Ese es el socialismo que quieren establecer, ¿verdad? Para que tú no puedas creer en Dios ni venir a la iglesia. Para meterte en la mente que el Estado es el Dios. Cuando hacemos eso, estamos dando alegría al maligno. ¿Qué hacen eso? Por tanto, el Papa dijo, espérate un momentito, el Señor aquí es Cristo, Cristo es Señor, el mundo, el universo, el Rey, a ese que es la gloria. Y por eso, toda la historia, pero especialmente del siglo XX, siglo XXI, hemos estado en una guerra acampada. Esa dialética entre el bien contra el mal, esas estructuras del mal, de pecado, que se quieren meter en nuestra sociedad, de golpe por razo, por boca y nariz. Y en ese socialismo está metido el aborto. Está metido la anticoncepción. Está metida la destrucción de la familia. Porque el socialismo quiere destruir las raíces cristianas. Y las raíces cristianas están en las familias, es fundamental que la familia. Entonces, nosotros, como fieles cristianas, estamos llamados a servir a Cristo. No vamos a cambiar el mundo de golpe por razo, de la noche a la mañana, pero sí lo vamos a hacer poquito a poquito cuando servimos al prójimo. Porque el socialismo y los gobiernos opresores son la antítesis de servicio al prójimo. Se chupan al pobre, se chupan al necesitado. Le meten a la cabeza al pobre de que necesita el gobierno, de que necesita el Estado, para que la persona viva dándole gloria y reverencia y adoración al Estado, al gobierno. Ese es el socialismo, ese es el totalitarismo. Y eso el Papa le puso un freno empezando el siglo XX, pasado. Llevamos para el siglo y todavía seguimos con eso. Miren cuánto lo que nos llevó eso, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y Dios nos protege de la tercera guerra mundial. El que quede en Cristo se da al prójimo, se da al hermano. Los cabros que escuchamos en el Evangelio son el ejemplo de esos que tuvieron la oportunidad de servir a Cristo pero no lo hicieron. Hay muchos ricos en el mundo o muchos que dicen que son los defensores del pobre y tienen el banco virado. Tienen millones y millones que ustedes ni yo ni soñando vamos a tener. Uy, ellos se cantan que son los defensores del pobre y que son los defensores del necesitado y que son los campeones de la justicia son unos hipócritas y esos son los cabros que el Señor al final, el juicio final les va a decir ustedes no entran aquí porque ustedes lo que son unos hipócritas que no ayudaron a los pobres. Sin embargo, el que tiene poquito, el que tiene poquito, ese es el más que da. El que tiene a Dios en el corazón, la gracia divina en el corazón sabe que tiene que vivir haciendo el bien, llevando a Cristo a los demás porque sabe que nuestra vida no pertenece aquí en este mundo. Vamos camino al reino, el reino comienza aquí, comienza aquí en el principio pero termina con el Señor y todo comienza en esta vida. Cuando servimos al hermano en esas horas de misericordia quizá no tenemos mucho pero podemos compartir lo poquito que tenemos. dándole a comer a los que necesitan de bien cuando hay que beber dándole ropa al necesitado las horas de misericordia visitando al que está encarcelado visitando al que está enfermo y esas son las horas de misericordia corporales hay unas que son espirituales pero las corporales son esenciales el Señor va a pasar lista por eso cuando vayamos al cielo no es que el Señor vaya a pasar lista con papel y lápiz sino que Él sabe lo que hay en los corazones o sea que tenemos que vivir por Cristo en esta vida con la mentalidad de que nosotros el destino nuestro no es aquí no podemos ser materialistas no podemos concentrarnos en nosotros mismos sino tenemos que buscar el servicio del Señor de la persona del prójimo como que Cristo lo dice cuando ustedes lo hicieron por esto mis humildes hermanos conmigo lo hicieron y nosotros podemos estar contentos que la iglesia es apóstol de la caridad tenemos que seguir siendo lo que es lo que dice el Señor sigan siendo apóstoles de la caridad la iglesia y el mundo mira hace más caridad que cualquier gobierno porque ser cristiano no es cuestión de estar en gobierno ser cristiano es responderle a Cristo con la vida personalmente independientemente cuando salimos de la iglesia viviendo llevando la misa la caristía a los demás así que ser consecuente con lo que creemos con lo que hacemos sabiendo que vamos un día a encontrarnos a Cristo hay mucha gente que quizás vive desconectada de eso que no se cree que vamos a encontrarnos con Cristo que lo vamos a encontrar con nuestro Redentor Creador Santificador con Dios al final de nuestra vida eso va a ser así y la vida se va más rápida que ligero y cuantas veces nosotros que estamos en el mes de noviembre que estamos estamos este recordando nuestros seres queridos ¿cuánto eso nos recuerda que a nosotros en un poquito tiempo ya nos vamos? ni nos llevamos bolsa ni nada ¿verdad? como venimos como venimos ni el nuito es por ahí ni el nuito nos vamos con el alma el carapacho se queda pero sabemos que eso viene pronto así que tenemos que estar todos los días con nuestro corazón en Cristo el Señor en el Rey haciendo todo el bien que podamos ustedes saben mira podemos ser un pelabro el bien que podamos hacer porque eso cuenta en el corazón del Señor eso cuenta siempre y olvidemos de que tiene el que no tiene el que es el que es porque mira que Dios lo bendiga con lo que tiene él le tendrá que dar cuentas si nos compartió por supuesto pero lo importante es que nosotros vayamos a nuestro Rey y le digamos mira Señor esto fue lo que yo hice para tu gloria ¿verdad? esto fue lo que yo hice aquí tengo como la semana pasada me diste tanto tanto aquí traigo dos más o cinco más aunque sea uno amar al Señor sobre todas las cosas eso lo que significa la fiesta de Cristo Rey amar al Señor sobre todas las cosas eso significa amar a nuestro prójimo darnos al hermano buscar el bien y toda esta cosa va unida la una con la otra ¿saben? porque hay muchas personas que dicen ay yo no voy a la iglesia porque eso de ir a la iglesia eso es para los santos eso es para los que están los que están rezando el rosario que se ajodillen allí no nos equivoquemos porque hay mucha gente que se canta yo hago cosas buenas el que no tiene a Dios en el corazón y no busca a Dios no termina haciendo cosas buenas eso no pega ni con cola el que no busca a Dios y no le importa a Dios ni tres papinos al bolo en esta vida no hace nada por su salvación y eso nos toca a nosotros las ovejas que están allí a la derecha del trono de Dios porque fueron obedientes siguiendo el Señor al Maestro todo momento hasta el final dicen por ahí los escrituristas que no se sabe por qué Cristo hace esa comparación de los cabros y las ovejas los cabritos son animalitos buenos también no son malos y son buenos de cuidar y la distinción es que las ovejas duermen en la intempera y la noche y los cabritos buscan la cobija pero la oveja es un animal más dócil y más obediente que todos los animales los cabritos y los demás animales también la oveja conoce la voz del pastor como lo escuchamos siempre durante el año y vienen detrás del pastor están haciendo lo que dice el pastor por eso el Señor dice mis ovejas porque escuchan mi voz y hacen lo que yo les digo ahora son amores y no buenas razones o sea buscar al Señor amando de todo corazón en los hermanos pero una vida de fe en oración porque si no tenemos fe en oración no perseveramos en el bien no se puede perseverar en el bien si no estamos unidos al Señor en la gracia sacramental en la oración y en la fe y eso es algo miren eso es como dos y dos son cuatro a mi nadie me diga que fulano vengano es tan bueno olvide que se mueve montañas haciendo el bien y no le importa Dios tres pepinos águlos porque eso no es verdad hay muchas personas que se cantan se cantan apóstolas de justicia usted lo ve por la televisión por la radio eso es hipocresía el que no busca de Dios y no tira a Dios en el corazón no termina haciendo nada pamplinas así que todo comienza aquí en la Eucaristía delante de nuestro Rey y Señor saliendo afuera viviendo esa amistad con el Señor ese siendo vasallo de su reino dándole gloria en lo que podamos y no nadie está para que nos conozcan lo que hacemos que tu mano izquierda no sepa la clase de tu derecha es el Señor no lo tiene que saber lo que tiene que saber el Señor es lo que hicimos porque eso queda entre Dios y nosotros cuando nos encontremos en el Caracá y sabiendo todo eso que el Señor es buen y compasivo y misericordioso no hay por qué temer porque si buscamos al Señor en esta vida haremos lo que Él nos dice haremos el bien en todo momento a nuestros hermanos lo encontrarán presente en el rostro de nuestro prójimo haciéndole el bien en todo momento perdonando por supuesto y buscando hacer el bien lo mejor que sea ayudándolo ¿verdad? en toda la necesidad que podamos y ahí está Cristo hay un santo que se llama San Martín de Tours y a mí me encanta esta historia porque está bellísima hace uno yo creo que el mes pasado al principio de que celebramos a San Martín él era es como un padre de la iglesia los primeros santos de los primeros siglos que vieron testimonios de Cristo y están registrados su vida y sus escritos él era un soldado un soldado romano y se convirtió a Cristo y un día iba en su caballo con su caballador y su caballo y su caballo de los soldados romano ¿verdad? y estaba nevando estaba nevando hacía mucho frío y se encontró con un pobrecito en la calle que estaba temblando de frío temblando bendito es el señor muriéndose de frío y Martín lo vio se bajó del caballo y sacó la espada y partió la capa en dos y le dio la vida de su capa y el pobrecito se 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 abrigó se abrigó de frío y me imagino que le habrá dado algo de comer también de buscar el bien pues Martín se estaba convirtiendo en la evangelia en esos tiempos estaba considerando ¿verdad? las cosas de la fe se le apareció Cristo en un sueño y le dijo Martín gracias por lo que hiciste conmigo porque yo era ese pobrecito que estaba allí en el camino y tú compartiste tu capa para que yo no te viera fe gracias Martín imagínese Cristo presente en cada momento la persona del propio eso es lo que va a dar Cristo el Señor pero para eso tenemos que tener a Cristo en el corazón si no tenemos a Cristo en el corazón somos como la piedra por eso no miremos los ejemplos de afuera que afuera no hay nada lo que hay afuera es muchos fanfulleros lo que hay afuera es gente que tiene la boca grande ¿verdad? te voy a la televisión ¿verdad? muchos artistas en una televisión y haciendo cosas y cosas el que tiene la voluntad del Señor en el corazón y hace todo lo que pueda todos los días lo que está en su mano por servir al Señor en el propio ese es el que está viviendo conforme a lo que Cristo quiere las bienes en franzas y lo que vamos a encontrar en el Jesús final que el Señor nos ayude a vivir eso todos los días en nuestra vida gloria a Cristo rey y Señor ante el se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y en todo lugar amén todos nosotros como pueblo de Dios profesamos profesamos nuestra fidelidad a Cristo nuestro Rey y Señor al decir creo en un solo Dios Padre todo lo que nos conoce creado en el cielo de todo lo que sirve y no indisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de luz Dios verdadero de Dios verdadero en quien nada nos creamos de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra salvación en el tiempo de Ponce Viral Padre Suyo fue sepultado y resucitó antes de ser día en las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para los grave los inmuebles en su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que proceda del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma la gloria y que habló con los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confiés en el Señor el autismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén hermanos y hermanas roguemos al Señor roguemos al Señor para que los que sufren hambre reciban alimentos que los desamparados tengan refugio y los que están en prisión conozcan la libertad verdadera roguemos al Señor roguemos al Señor para que los enfermos especialmente los moribundos despierten a la nueva vida en Cristo roguemos al Señor roguemos al Señor para que los miembros de la comunidad de fieles se den fortaleza unos a otros en las pruebas roguemos al Señor roguemos al Señor pedimos especialmente en esta misa por la fundadora Rosado mamá de Gloria y la dierna de suegra de Tony y que murió la semana pasada encomendamos al Señor y el eterno descanso como sea del Señor que brille para allá de los perpetuos y que descansa en paz roguemos al Señor roguemos roguemos y pedimos también para que este COVID que nos está atacando como si fuera un látigo ¿verdad? esta terrible miseria que está azotando la humanidad para que el Señor Todopoderoso su misericordia libre de esto podamos seguir hacia adelante firmes y libres para poder lavar su santo nombre en el mundo protegidos ante esto ante estas pruebas pero sobre todo pedidos por nuestros hermanos estando enfermos para que el Señor nos ayude y nos cuide y nos proteja y mediante el cuidado médico y la medicina se sienta mejor roguemos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno mientras esperamos el día en que nos lleves a tu reino concédenos lo que te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de tu vivo Cristo Jesús nuestro Señor Amén Pueden sentarse que derriba que derriba que derriba Cristo mi fe Él vive Él vive Él vive Él vive y es Cristo mi fe yo vivo yo vivo yo vivo yo vivo y es gracias a Él tú vive tú vive tú vives y es gracias a Él y es gracias a Él Él vencía la muerte Él resucitó nos ha dado vida nos ha dado la salida es un acto salvador 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 que derriba 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 y es Cristo mi fe Yo vivo, yo vivo, yo vivo que es Cristo mi rey, yo vive, yo vive, yo vive, yo vive que es gracias a Él. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo y es gracias a Él. El vencido a la muerte, el resucitó, nos ha dado vida, nos ha dado la salida, es nuestro Salvador, es nuestro reto, que viva, que viva, que viva Cristo. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Amén. 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 Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos, Señor, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciábamos su muerte, Señor, proclamábamos su resurrección, del Señor, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconocería la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus soleñidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Cecilia Mártir y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu iglesia, en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro bispo Roberto, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos, y dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la virtud eterna de tu gloria. Especialmente, Señor, le pedimos, por nuestra hermana fundadora, que a quien llamaste a llamar a este mundo, recibe la Señora en tu reino, que nos ofrecemos por este santo sacrificio, por Cristo sea el nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo por él y él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, tu adorito da gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 No nos dejes cargar la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los padres Señor y concedanos la paz en nuestros días Para que ayudamos por tu misericordia Y vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz nos dejo y paz nos doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea siempre con ustedes Y con nuestro Espíritu De nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De misericordia De nosotros Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Este es el cordero de Dios Este es el que quita el pecado del mundo Dichosos invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que estés en mi casa Amén 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 El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén Amén. Amén. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan perdida. Cristo que será, que viene a caminar conmigo, abatido por ofensas y desprecios. Me detuve una tarde en el camino, y clamé al Señor que me vengana, que cumpliera con sus brazos mi justicia, el Señor que perdona mis delitos. Ignoró mi insolencia cuando digo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan perdida. Cristo que será, que viene a caminar conmigo. Me dañaron la injusticia y la mentira. Me volvió la comprensión de mis hermanos. Suplique al Señor que me aliviará, que allanara el camino de mi vida. El Señor que concorrente y temoré, me mostró la herida de sus manos. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de amar y amar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan perdida. Cristo que será, que viene a caminar conmigo. Cristo que será, que viene a caminar conmigo. Cristo que será, que viene a caminar conmigo. Gozano sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no podiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, os abrazo, me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido al Señor el alimento de la vida eterna le damos que quienes nos podríamos de obtener los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo podamos vivir eternamente con Él en el Reino de los Cielos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Sienten sus pales y los distritos de la mano por favor por el beneficio de los hermanos y hermosos de los ingleses aquí es un poco un mensaje sobre el Word de Dios y el Señor de la Feast de Jesús Cristo el Señor y el King que nos rejoicen en ser de la Iglesia 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 y Él ha un compromiso para todos Él Él ha un compromiso que es lo que es esencial para todos que los que todos cada vez cuando le cuanto al mundo howeren de la Iglesia un representante de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de donde 12 queenos de los de los de los pero vivir luchamos aarmac再 a un confianza at least from what we have we share with our neighbor because the Lord from our faith gave us the enthusiasm and strength to do good in his name we know that with the faith we have, with the hope we have with the charity we have the Lord empowers the wonderful things in his name he is our shepherd, he leads us and he allows him to lead us we have wonders for the glory of his name so mis hermanos llévense el boletín esta semana que nuestra hermana Gloria ha repartido y en el boletín pues está la paginita semanal que tenemos la presentación del evangelio lleven la casita por favor y recuerden que oren con el evangelio durante la semana la palabra de Dios es para orar no para que la escuchemos y realmente la dejemos aquí sino que la llevemos con nosotros y haga que se haga parte de nuestra vida queremos enfatizar que la semana que viene tenemos la comida de la hospitalidad la comida de la hospitalidad básicamente comienza a las once y media y termina la una o sea que si usted puede digamos pasar por allá antes de misa comprar su comidita la pone en el carro y después de misa a veces la come porque no vamos a tener chance después de misa ya a llegar hasta las dos pero ahora hasta la una así que puede pasar antes de misa recuerden que la comida de la hospitalidad es afuera de la iglesia en el parque entre la iglesia y la escuela allí hay una visita donde los hermanos de este apostolado pues esperan a todos aquellos que pasen el carro para que puedan tomar su comina y puedan dejar la donación allí si lo desean y el 13 de diciembre vamos a ver que sucede el 12 de diciembre que se celebra la iglesia en Guadalupe y este año pues cae sábado pero domingo es el 13 así que nosotros vamos a tener la fiesta de la iglesia en Guadalupe sin comida después ¿verdad? sin el banquete que tenemos después sin las manuelitas pero tenemos la misa y la misa la vamos a tener con una sorpresa es una sorpresa pero no se lo puedo decir porque si no no es sorpresa la hago la fiesta ¿verdad que? ese día vamos a tener una sorpresa y como la vamos a poner en el internet si nuestra hermana doña Victoria si nuestra hermana doña Victoria esté en México ella lo va a ver por allá lo va a ver en el internet la sorpresa que tenemos ese día así que vengan a la misa ese día inviten a los demás y por supuesto yo sé que a nosotros los hispanos esto del COVID nos ha espantado pero yo sé que ese día va a venir más gente que los de los de nunca porque aquí todos somos debosos de la vida de Guadalupe así que yo estoy seguro que va a venir un buen grupito entonces vamos a estar protegidos ¿verdad? con máscara vamos a ir sanitizer y vamos a tener la misa vamos a rezar a nuestra señora de Guadalupe al señor a través de nuestra señora de Guadalupe pero ese día una sorpresa especial ¿verdad? que va a cubrir por esas dos cosas que nos vamos a traer que las mañanitas y las fiestas pero por lo menos una sorpresa que tengan un feliz jueves de San Siemen lección de gracia ¿verdad? y yo sé que van a comer mucho pavo si yo no tengo que decirles que coman mucho pavo porque yo sé que van a comer mucho pavo el pavo va a sobrar en la casa así que coman mucho pavo y disfruten con todo ¿verdad? así que y sobre todo ¿verdad? que permanezcamos unidos en familia pasen por favor la voz sobre la Santa María el domingo el domingo va a cumplir para ella el domingo el domingo pues vamos a dar una bendición el domingo si no estamos aquí en misa por lo menos te mandamos las bendiciones de misa ¿ok? si la misa va a ser privada pues vas a ver la bendición por el ministro ¿verdad? pero mientras tanto vamos a celebrar también el cumpleaños de doña Gloria y felicidades para el alentado ¿ok? y nuestro más sentido pesa es el fallecimiento de tu mamá sabemos que está en el cielo estamos con una buena madre que tengas una feliz semana nuevamente feliz ansiedad y que disfruten con toda la familia y amigos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo se la disfruta y permanezca para siempre que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza vayamos y llevemos a Cristo a nuestros hermanos podemos ir en paz y llévense por este sitio con la página que se va a ir por favor que se va a ir por favor Gracias. Gracias.